Hola que tal, aquí Robles Logi en el mapa Magma y vamos a ver como va este mapa. Ya hemos visto Vertigo y... no Vertigo todavía no lo hemos visto, lo que hemos visto es Studio y en Core. Y ahora vamos a ver Magma, Vertigo lo vamos a dejar para el último. Ahí ya estáis viendo el Magma, que es como su nombre propio indica. ¿Aquí se puede saltar? A ver, por aquí. Aquí no hay nada que ver, no queda un mercado chino, parece. ¿Por qué coño, eh? No queda cosa más fea. Ah, pescado, eso será raya o alguna cosa de esas. A ver, esto es un mercado de pescado, una lonja de pescado, parece. Ahí estáis viendo el Magma, como su nombre propio indica. Vamos a ver por aquí. A ver por aquí que hay. Esto, unas cabinas. Ahí, aquí. Magma, Magma, DS. Aquí se puede pasar a través de esto y que te puede pillar y abrazarte. Esto está matando vueltas más o menos por el mismo lado o fuera. Aquí tiene que hacer calor. Esto para el verano nos vamos a oficiar. Entre el calor que hace y... Y esto de aquí, ¿esto qué es? ¿Esto puede pasar por aquí? ¿Puedo pasar, no? Ah, yo me creía que se podía. No se puede. Aquí estáis viendo... Estáis viendo las partes centrales. Ya estáis viendo que aquí ya también cae. Ahí arriba está el volcán. Chorreando. Vamos a decir, podemos ir más para arriba. Aquí hay una escalera. Aquí hay un túnel. Bueno, vamos a ver si nos podemos quemar. Ya habéis visto que se puede quemar. Vamos a probar porque, claro, habrá que probarlo tú. Aquí está el cuarto baño. Futurista, como ya estáis viendo. Esto es para decir que está hecho en China. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Esto no sé yo si en las partidas públicas... Terminará por desbordarse esto y tendrás que hacerlo a tomar corriendo. Yo no lo sé. Aquí hay un bar. O sea que ya estáis viendo. Hasta el mapa magma no tiene mucho más. Los mapas son grandes, pero, claro... Grandes según. Porque eso hasta que uno se pone a jugar... No debe saber... ¡Ay! Que aquí me caigo al lado, ¿no? Ah. Voy a venir por aquí. No se sabe muy bien si el mapa... Cuando termina jugando a los chicos grandes. Eso según. Vamos a tirarlo. Bueno, chicharros perdido. Bueno, pues nada más. No tiene otras cosas. Este es el mapa magma que ya estáis viendo... Que como arde. Otro mapa magma parece divertido. Pero que ya lo he dicho. La diversión la tiene cuando empezamos a jugar a multijugador y... Si el mapa es botado y gusta, pues mira. La diversión es buscarle los sitios chulos a este mapa... Aquí no te has chichado enseguida, pero casi, casi. Bueno, pues nada. Venga. Hasta luego.